Esa me hace llorar Era un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadoras Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde va Me dijo que de Nogales Iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en sentada de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí se aborca Agua preta o canalea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre me voy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted no mandó algún santo Para que yo lo encontrara Caimás y Puerto Peñazo No creen que no se ha olvidado Es que durmía entre mis brazos Esa de río colorado Y al cantarle a sus ocasos Le canto a su lindo estado Gracias, ahorita Complacidos con este tema Complacidos Estamos